¡Adiós! La noche prendas la palabra Si tienes que Davidson en la playa ¡Adiós! ¡Adiós! La noche prendas la palabra Si tienes que Mister que esto metes De avisar Aibaliza Na nana na nana, nana na na, na 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 nana Naca esta pistola rama con algo de beber Cuando estás colocada, ¿qué quieres?